Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Karo y les doy la bienvenida a mi canal. Chicas, el día de hoy tenemos un nuevo video de productos terminados, que es uno de esos videos que a mí me encantan porque por fin siento que me salgo de cosas que hace mucho tiempo como que no se me acababan, voy como desocupando un poco más y le doy entrada a otras nuevas y yo sé que a ustedes también les encanta que les comparta mi experiencia con productos en general. La verdad voy a tratar de enumerar estos videos de productos terminados porque siento que ya he hecho varios, entonces como para no perdernos voy a enumerarlos del 1 hasta el infinito, bueno. Y este tiene, digamos, algo especial, este productos terminados y es que les voy a mostrar, primero que todo van a ser muchos productos, así que prepárense psicológicamente, físicamente, lleven su mecatos, sus alguitos, sus onces, como ustedes le digan, siéntense y véanse el video porque va a estar larguito, son varios productos, la idea es que yo les muestro lo que se me terminó y les hago una mini reseña y digo mini porque no me voy a extender en cada producto demasiado, ni a decirles precios, ni nada, simplemente como fue mi experiencia, más o menos cómo funciona el producto y ya. Pero como les dije que esto tenía algo diferente es porque tengo productos tanto de belleza, de cuidado personal, como productos de el hogar, o sea, productos de aseo, algunos productos o algunas cosas de comida, no es como que literalmente comí un pan, no, pero sí como, bueno, ya van a ver. Al final del video, si se lo ven todo, me cuentan si les gusta así como que les muestre todo un poco, no solo productos de belleza y lo que voy a hacer es que para las que no les guste, como digamos todo eso, sino que las que quieren ver solo de belleza o por ejemplo las que quieren ver solo productos del hogar y así, les voy a poner el minuto como en que empiece cada parte, entonces por eso lo voy a dividir, primero voy a empezar con los productos de belleza, luego seguiré con los de aseo y así. Así que sin tanta lora vamos a empezar, no sin antes, recordarles que si ustedes son nuevas o nuevas por acá los invito a que se suscriban al canal, compartan este video en todas sus redes sociales, me ayudarían muchísimo. No olviden seguirme por mis redes sociales también que se los dejo acá en la cajita de descripción, dejen su dedito arriba y ahora sí, comencemos. Como les dije, voy a empezar con todos los productos de belleza, o sea, los metí acá en una cajita como para que no se me confundan con todo lo otro que tengo acá, trataré de ser lo más breve posible, por favor, si ustedes me conocen ya saben que soy lorita, no soy capaz como de expresarme en algo corto, entonces, lo siento. Pero bueno, voy a empezar básicamente con los productos de maquillaje, que son poquitos, voy a empezar con este labial, este es un labial de la marca Ame, que es en el tono Leila 21, este labial es de Ame, es una marca colombiana, me gusta mucho la textura, es de mis favoritos, los colores son espectaculares, o sea, en general son labiales que sí o sí les voy a recomendar siempre. Este personalmente no es como tal que se me haya acabado tanto el producto, sino que alrededor, en la tapita le salió como una costrica blanca, entonces eso significa que ya el labial está pasado, está vencido y es mejor evitar ponernos ese tipo de productos, cuando yo veo que el labial así esté con poco uso, pero tiene algo, huele raro o tiene alguna cosita, ya yo lo saco y eso va definitivamente para la basura. Con este me pasó, no huele raro, pero sí tiene alrededor así, entonces pues es momento de darle en tierra a este labial, pero se los súper recomiendo, me encanta, o sea, en general yo amo los labiales de marcas colombianas y este es uno de mis favoritos. Por esa misma línea se me acabó este bálsamo de labios, bueno, es como una barrita para labios secos, este es de aloe y menta que la compré en Milizu, no me acuerdo muy bien el precio pero súper barata, como $7,000 y es de mis favoritas, o sea, en serio que me gusta más que el chapstick, más que incluso productos que he probado más caritos para los labios, yo soy de las que usan muchos productos y compro de todo porque a mí se me secan mucho, entonces este me gustó muchísimo, seguramente voy a comprar, no mentiras, la verdad es que me compré ya otros de otra marca para estar probando y no mostrarles siempre lo mismo, pero en serio que me pareció súper bueno, una alternativa muy sencilla, o sea, está muy asequible, muy económica y funciona súper bien para estarlo reaplicando todo el día. Otro producto que se me acabó, que no sé si ya haya salido anteriormente en otro video de productos terminados porque es uno de mis favoritos, es el Make Me Brow de Essence que es una pestañina como para las cejas, yo siempre compro, esto viene en dos tonos, uno claro y uno oscuro, yo siempre compro el tono claro para finalizar y ponérmelo encima de cuando ya me arreglo las cejas y así no se me vean tan oscuras porque mis cejas son muy oscuras, al maquillarme las me quedan más oscuras, entonces esto como que hagan de cuenta que me da unos rayitos, unos visitos a la ceja y da la impresión de que fuera un poco más clara. Exactamente, este es en el tono 01 Blondie Brows y yo lo amo. De hecho, por ahí ya tengo el reemplazo que hace poquito me lo compré. De maquillaje se me acabaron dos bases, una de esas es esta base de Maybelline que es la Super Stay 24 horas en el tono 128. Esta es una de mis bases favoritas sin duda, tengo que confesarles que Maybelline para mí es una de las marcas que mejores bases tiene, económica, no son las más baratas, lo sé, pero sí tienen unos precios muy económicos comparados con otras para la calidad que tienen. Esta es una de mis favoritas definitivamente, a pesar de que este tono 128 me queda a mí un poquito amarillo, pero aún así yo como que lo arreglaba ya con el corrector y con los polvos, entonces no se notaba, pero la amo, tiene una cobertura, digamos que se puede construir, para mí es cobertura alta definitivamente, pero la puedes, si aplicas poco, puedes hacer una cobertura media y pues ya con un poco más vas a tener una cobertura alta, no es una base pesada, no se te va a cartonar la piel, el acabado es como atarciopelado, en serio me parece súper bonita, efectivamente, no sé si durará 24 horas porque yo nunca me dejo una base jamás 24 horas ni ningún maquillaje, pero sí dura, o sea, por lo menos a mí me ha funcionado súper bien. En sí, el envase también me gusta mucho, tiene su dosificador, que para mí eso es un punto a favor porque no me gustan las que vienen así, que tengo que estar sacándole el huequito súper grande, porque es más lo que voto, entonces me gusta mucho, la verdad es que no sé si ahora sigan en esta misma presentación porque no la he comprado más, estoy tratando de gastarme todo lo que tengo para avanzar más y no quedarme con los mismos productos y de pronto que se me venzan o se me dañen, pero es una de las que les recomendaría a esas personas que me dicen que quieren una base súper buena con cobertura y que sea económica o más bien de un precio justo. También se me terminó esta otra base que es una de mis favoritas de la marca Essence y es la Stale Day 16 horas, esta es en el tono 20 Soft Nude y seguramente si ustedes me siguen por Instagram, la habrán visto que me la apliqué un montón de veces y esta, a diferencia de la de Maybelline si deja un acabado muy diferente, o sea, mucho más luminoso. La de Maybelline es un acabado, no digamos que del todo mate, mate, o sea, pues, pero sí es mucho más mate que esta, esta tiene un acabado luminoso, es más ligera, es de una cobertura ligera a media y a pesar de que se supone que esto dice que es la prueba de agua, honestamente yo nunca la hice, o sea, hice esa prueba, ni me percaté de eso, pero el tono personalmente que es el 20 Soft Nude porque no tienen muchos tonos, o aquí por lo menos no traen muchos, cuando yo me la aplicaba como que de repente decía, esta base es como rosada, tiene unos subtonos rosados, pero esta base pareciera como si fuera una crema hidratante con color, entonces es muy fácil aplicarla, esparcirla tanto con los dedos, con una brochita, con una esponjita, con lo que sea, entonces unifica el tono de tu piel. De hecho, a mí me encanta, es por eso porque me deja como un acabado muy natural, entonces a veces me ponía unos cuantos punticos, me la aplicaba con los dedos como si fuera una crema, pues, después de toda mi rutina facial y me daba un poco de cobertura y a la vez me dejaba la piel como luminosa, pero no brillante, fea, sino como muy saludable, como, o sea, yo, esto personalmente yo creo que si yo viviera en tierra caliente o estuviera en la playa, esta sería mi base favorita y me voy a comprar otra porque si algún momento voy para un viaje así, seguramente me llevo una de estas. Si ustedes son de piel grasa o les molesta ese acabado luminoso, no se las recomiendo para nada, por el contrario, si tienen piel madura, sí se las recomiendo mucho o si son todavía muy jóvenes y tienen una piel normal, sin condiciones de acné ni nada, se las recomiendo, pueden empezar con una base como esta. Creo que terminé el maquillaje, entonces voy a seguir con el cuidado facial. Se me terminó también este gel limpiador de la Roche Posay y es para pieles grasas y sensibles. Bueno, este trae 200 mililitros, me parece que trae bastante. Como les digo, no voy a hablar mucho de precios porque a mí se me olvidan entre tantas cosas que uno está consiguiendo constantemente. La Roche Posay es una marca que sí es, digamos, dermocosmética, entonces son productos que se consiguen en tiendas de la piel o algunas farmacias que tienen como la parte de dermocosmética. No todas las farmacias los tienen. Y sí, son un poquito más elevados. ¿Qué hago yo? Y siempre se los he dicho por redes sociales. Cuando yo voy a comprar este tipo de productos, trato de que en las tiendas donde las compre o en las farmacias tengan algún tipo de descuento. Y esos días voy y, digamos, compro estos productos que son un poquito más elevados. Para ser sincera, me gustó mucho porque las primeras días que me lo estoy aplicando sí sentí como la piel más suavecita. No sé, me gustó mucho. Ya con el tiempo la piel como que se va adaptando a ciertos productos y uno siente como que, ay, no tengo ningún cambio. Y quizás es que no es que no tenga ningún cambio, sino que ya se acostumbró uno a verse así. Entonces, pues, ya el producto no va a ser más por ti y a veces uno como que exigente. Ustedes dicen, ay, ya tengo esto y ahora quiero esto y ahora eso. Uno nunca está conforme. Pero sí, se los recomiendo. También me gustó porque es para pieles sensibles. Mi piel es sensible. Tengo temporada, no siempre, pero tengo unas temporadas donde me pone así súper sensible con todo, o sea, literal hasta el agua me arde. Entonces me gustó mucho por ese lado. Aparte de que, como les digo, es muy, o sea, trae mucho, 200 ml. Entonces me duró mucho tiempo. Yo diría que unos tres meses aproximadamente o quizás un poco más. Estamos hablando de que la utilizo en la mañana y en la noche. Probablemente la volvería a comprar, sí, pero en este momento no lo voy a hacer porque cuando yo termino algo trato de utilizar otros productos como para conocerlos o algunos que ya tengo por ahí en espera porque pues necesito probar para poderles estar contando, para poderles recomendar. Pero sí les recomiendo. Es un buen gel limpiador para las personas con piel grasa y sensible. Por esa misma línea les quiero mostrar este producto que van a ver que al final todavía tiene un poquito y es que sí, todavía creo que me alcanza por ahí para una o dos aplicaciones, pero se los quise mostrar de una vez porque sé que esto se me va a acabar quizás entre hoy y mañana y pues no quiero esperar ese tarrito a dos, tres meses más para hacerles otro otro video de esto. Pero bueno, básicamente esto qué es. Acá en la presentación en el tarrito dice Deep Cleansing Oil de la marca DHC, que es una marca coreana o japonesa, no estoy muy segura, pues acá dice que se echa en Japón pero no sé como tal de dónde sea la marca. Y esto básicamente qué es. Generalmente yo me hago la doble limpieza, no les voy a decir que siempre, pero sí la hago casi todos los días, que es primero desmaquillarme con un producto a base de aceite, que sería este, y después juagarme con un jabón, que sería este, o pues cualquier otro que yo tenga. Este trae cuántos mililitros, perdón, 200 ml, también es grande, yo este se lo compré a Marcela de Reseñas Honestas en una tienda en Instagram, porque pues ella ahí tiene como sus recomendaciones, hablaba de este, y yo se lo compré el año pasado. Tengo para decirles varias cosas, es un producto un poco costoso comparado con otros, cuesta 120 mil pesos, pero digamos que el punto a favor es, dura mucho, al principio yo tenía miedo porque yo dije, esto aceite, o sea, esto no va a durar nada, pero esto básicamente lo que hace es, es que tú sacas este producto cuando te lo aplicas primero en el rostro, seco, no mojado, esto se emulsiona y se vuelve como una leche limpiadora, por decirlo así, entonces después juaga y esto retira absolutamente todo el maquillaje a prueba de agua, de todo. Entonces, retira súper bien esto, después nos lavamos con nuestro jaboncito habitual, que obviamente no es como que nos retiremos con esto y con agua y ya no, esto hay que retirarlo con un jabón después o un gel limpiador, porque si no, no va a quedar residuos de este producto y nos va a dar acné, o sea, del efecto contrario. Puntos a favor, yo sufro de acné y a mí no me produjo acné este, esta marca o este producto, hay algunos que pasa que les da uno un brote, a mí este no me dio, entonces es el punto a favor. Me duró muchísimo, que también es otro punto a favor, o sea, en general me gustó mucho. Este tipo de productos se puede aplicar ojos en todas partes, pero yo personalmente no me gustó mucho aplicármelo en los ojos porque yo tengo los ojos súper sensibles y eso me pasa con cualquier producto, sea barato o caro, y es que al momento de yo estarme haciendo esto, cuando tengo el contacto con un poco de aceite, yo odio eso. Entonces, precisamente por esa razón yo para los ojos y para la pestañina sí prefiero utilizar un producto bifásico, un agua micelar potente para retirar la pestañina a prueba de agua. Pero bueno, este no creo que lo vaya a comprar nuevamente porque pues voy a ensayar otro también de una marca coreana que encontré mucho más económico y que he escuchado maravillas de él, cuando lo tengan les cuento cómo me va, pero pues por ahora este fue una buena opción. La verdad el tiempo de duración no sé exactamente porque yo lo usaba seguido, de pronto paraba tres días y así, como que iba dejándolo, pero bueno, desde el año pasado lo tengo quizás unos cuatro o cinco meses más o menos, digamos lo que si uno lo usa constantemente podría ser también unos tres meses. Esta otra cremita que está así es de Nivea, la típica lata azul, yo las tengo porque a mí me gustan mucho de pronto cuando alguien tiene la piel muy seca en el rostro, utilizarla antes de maquillar en algunas zonas, pero pues como yo no estaba maquillando ni nada, la verdad es que la empecé a utilizar para los brazos, para después de lo normal, o sea, después de que ustedes hacen como su rutina. Ustedes saben, yo les tengo un video donde yo puse mi rutina para la queratosis, que en mi caso era de los brazos o es, porque todavía no se me ha curado del todo, pero sí prácticamente. Entonces, después del baño yo estaba utilizando esta en los brazos y sentí un cambio tan impresionante que voy a irme a comprar una lata más grande. No sé por qué, pero siento como que dejaba la piel más suavecita, como que con menos rugosidades, por decirlo así. Entonces, pues me gustó mucho para eso, o sea, yo la he tenido como para tipo una resequedad grande, los codos o algo así, pero la ensayé para ahí, para esta zona de la queratosis y me fue súper bien, así que probablemente compre nuevamente otra para tenerla y seguirme aplicando solamente en los brazos. Bueno, voy a continuar con los productos que son para el cabello. Quiero empezar con este perfume para el cabello que se llama Soft Mist, de pink, con aloe vera, y es de la marca Lejit. Lejit es una marca de productos para el cabello colombiana, que ustedes saben que me gusta mucho, le digo, tengo varios videos de la marca, y este producto que creo que tienen dos fragancias, este pink y otro que no sé, pero pues yo solo he probado esto. Miren, esto es la cosa más espectacular que yo haya probado. Esto, como su nombre lo dice, ahí por ahí pronto le sale algo. Ay, sí, todavía. Esto es un perfume para el cabello y huele increíble. Miren, les juro que esto me huele más que todos los perfumes que yo me aplique normal en mi cuerpo o ropa, splash, lo que sea. Entonces yo me lo aplico en el cabello normal, me aplico luego dos perfumes y todo el día lo que me huele es esto en el cabello. Es increíble, quiero comprar otros. Sí voy a comprar otro nuevamente y voy a probar también la otra fragancia porque me parece que duran demasiado, no me reseco el pelo. Es más, es que yo tampoco es como que me ponga mucho. A veces si me hago una cola, de pronto me pongo como un poquito mientras me peino. O lo que hago es, por ejemplo, el cepillo. Entonces le aplico al cepillo y me lo paso y me peino. Entonces a mí me gustó muchísimo la fragancia. Es más, a veces para ser sincera me la aplicaba también un poquito por aquí, por la ropa y así porque huele de ley. Otro que terminé fue este champú en seco de la marca Batiste. De hecho acá todavía tiene el precio 29.700. Este es en el fragancia coco y exótico tropical. Tengo para decirles que no me gustó para nada. Yo no soy muy amante de los champús en seco, tampoco los recomiendo pues para que los estén usando todo el tiempo, pero sí me gusta tenerlos como una alternativa de emergencia. ¿Qué pasa? Que hay momentos en que de pronto tienes una urgencia y no te lavaste el pelo, no tienes tiempo, pues esto te salva la vida y más cuando no tiene el cabello grasoso como yo. Como les digo, yo era de usarlo quizás por ahí una vez a la semana o cada 15 días, dependiendo de la urgencia que tuviera. Esto a mí no me quita para nada la grasa. O sea, para nada es para nada. El olor sí, muy rico, pero no quita la grasa. Entonces, la verdad, no sé por qué, pues a mí no me funcionó. No sé si sea en general todos los de la marca, o sea, solo esta fragancia, tendría que probar otros, pero me parece que es caro porque esto se acaba súper rápido. O sea, demasiado rápido, cuesta 30 mil y no me quita la grasa. Entonces, dudo, bueno, dudo no, no lo voy a volver a comprar. Por otro lado, se me terminó este tratamiento de Nutrivela 10. Este es el Reparación Intensiva 15. Este es el pequeño, que vale como 9 mil y algo. Y lo primero es, yo amo los tratamientos de Nutrivela, créanme. Para mí, de los comerciales son los mejores. ¿A qué me refiero con los comerciales? Los que ustedes encuentran en todas las tiendas normales de cadena o hasta en la tienda de la esquina. Este tratamiento son los mejores en cuanto a beneficios, diferencian el cabello y precio. O sea, yo no sé, pero para mí eso es como un plus. Otra cosa es que yo por eso los amo, y esto lo amo en cualquier otro tipo de producto para el cabello, es que cuando yo me lo aplique, yo sienta que en la misma ducha yo pueda hacer esto. Pueda irme desenredando el cabello con los dedos. Si yo me aplico un acondicionador, tratamiento para el cabello o lo que sea, y yo en la ducha hago esto después de unos minutos de dejarlo y el cabello no me desenreda bien. O sea, tampoco va a decir que esté como una seda, pero sí que pasen los dedos. A mí con eso ya no me gusta, porque personalmente yo los tratamientos los uso más que como tratamiento para que me haga algo en el cabello, es como un acondicionador. Entonces yo lo que busco es que me desenrede súper fácil el cabello, que cuando yo salga no me quede esa mota acá de pelo que uno no es capaz ni de pasarle el cepillo. Eso es lo que yo busco en cualquier tratamiento o acondicionador. Estos de Nutrivela siempre los cumple, aparte que huelen deliciosos, son súper baratos. Ustedes los encuentran en sobre o en sachet, en tarrito como este pequeño, el tarro más grande, pues son la locura, la verdad. También del cabello terminé este producto, que es un matizante para el cabello así rubio. Esto es de una marca que se llama La Voucher, perdón que esté pronunciando mal, pero no tengo ni idea. Debe ser alguna marca, no sé si será francesa o qué. Este es en el tono ultra platino. Estos son tratamientos tono sobre tono. Trae 300 mililitros y yo esto se lo compré a la chica o a la señora que me hizo el cabello. Ella en su peluquería me lo vendió, me costó como 30 mil pesos y pues la verdad fue bueno, pero nada, o sea, no es nada del otro mundo. Como que yo sintiera que el color me reviviera más. No, no me cambió el color, eso sí, o sea, como que lo he mantenido, pero no me resaltaba más, ni se me veía más platino, ni más, pues no, nada. Entonces ya compré otro. Ahorita estoy utilizando uno de Procapil que me ha gustado mucho más y luego vamos a hablar de eso como para no extendernos, pero este como que no siento que lo volvería a comprar. Es mi experiencia, los recuerdo, no a todos nos va igual. Sí cuida el cabello, no lo reseca porque pues la verdad es que no me resecó para nada, pero en cuanto a la tonalidad no siento como que haya hecho mucho cambio. También terminé este champú sin sal de cebolla también de la marca Lejit. Este es de cebolla y jengibre, me gustó mucho. Todos los productos de Lejit tienen una particularidad y es la fragancia. Tienen unas fragancias deliciosas. Este, por ejemplo, olía como algo de bebé. Ay, no sé, pero a mí me olía algo de bebé súper delicioso. Me gustó, eh, punto. Digamos que los tarros de ellos también me gustan mucho. O sea, la presentación, este viene acá, sí, o sea, súper fácil. Que, digamos que esto fue lo que no me gustó, a pesar de que este trae 300 gramos, me duró mucho. No les puedo decir exactamente la duración de mis productos del cabello por una razón. Resulta que yo tengo muchos productos para el cabello y me llegan constantemente diferentes marcas, así que como que nunca termino una marca completa y sigo con la otra, sino que a veces pruebo uno el otro. Y pues, por eso es que nunca sé cuánto tiempo como tal me duraría un producto, especialmente champú. Pero ahorita sí estoy terminando todos los que tengo para darle entrada a otros que ya tengo en la mira, que quiero comprar, que me han gustado mucho. Pues he escuchado muy buenas reseñas y ya como que irme saliendo de tanto producto y no ir acumulando. Es un champú bueno, no voy a decir que me hizo un cambio así súper guau, normal. Y lo único que sí sentí de pronto negativo es que cuando me bañaba con este, el cabello no me duraba limpio tanto tiempo. O sea, yo de por sí estoy de cabello grasoso. O sea, yo me lo lavé ahorita, mañana lo voy a tener grasoso, pero como que tengo una grasa normal. Con este siento como que se me... me salía un poquito más de grasa, no sé. Entonces de pronto por esa razón como que no me gusta mucho, aunque ustedes saben que para la grasa lo mejor es lavarlo, así de sencillo. Pero hay otros con los que siento que me dura un poco más o más bien menos grasoso. También terminé este tratamiento que está en un potecito de vidrio. Acá tiene la marca, es una marca que se llama Conciencia, es un pudín capilar, es una marca colombiana. Creo que la chica tiene un emprendimiento. Ellos una vez me enviaron sus productos para probarlos. Este pudín más un jabón, un champú que parecía un jabón. Me gustaron. Este se terminó y me parece una excelente opción. Todo es, o sea, sin químicos, todo es súper natural, súper chévere. A pesar de que no tiene ese tipo de químicos, desenredaba bien, no tanto como el Nutrivela y como otros, pero sí funcionaba. Entonces les dejo ahí como la información. La marca se llama Conciencia para aquellas chicas que de pronto estén buscando una alternativa así como súper natural, que no quiera utilizar absolutamente nada de químicos. Si ustedes saben que nosotros estamos invadidos de eso, lo admito, lo sé y... Ay, pero pues, bueno. Entonces pues es una buena opción. Creo que dura suficiente, a pesar de yo tener el cabello tan largo. No fue como que se me acabara tan rápido. Por otro lado, terminé esta crema de Goycochea, que es la Especto Anticelulitis. ¿Qué sí me hizo? ¿Qué sí me quitó la celulitis? No. Ni esta ni ninguna crema me quitan, ni va a quitarle a nadie la celulitis. Estos simplemente son ayudas. A mí me gusta porque son cremas un poquito más, como más frías para tonificar. Entonces siempre que salgo de la ducha, me aplico estas cremas en las piernas. Yo cambio, no siempre compro esta. Ahora esta fue la que terminé. Ahorita estoy con una de Nivea. Yo siempre estoy cambiando y ya. O sea, no hace un cambio, no quita la celulitis. O sea, para nada. Eso es falso, falso, falso de toda falsedad. Si ustedes no comen bien, si no hacen ejercicio, si no toman agua, eso no se les va a quitar nunca. Así que esto simplemente yo lo utilizo más como para hidratarme y de pronto alguna cosita de pronto ayudará por ahí, pero nada más. Terminé también este exfoliante de Natural Feeling. Es una crema exfoliante de avena, que yo esta la compré en el de uno, creo que fue. Sí, esto es de uno o de ahora. No, esto es del de uno. Si me equivoco, vuelvo acá, se los escribo, pero sí. Esto trae 230 gramos. Es una crema exfoliante. Son para el cuerpo. No se pongan nada de esto en el rostro, absolutamente nada. Y bueno, yo soy amante de los exfoliantes. Yo soy la loca de la exfoliación del cuerpo, de la cara. Yo me exfolio diferente, pero en el cuerpo yo amo eso. O sea, yo soy de las esponjitas, guantes de cream, de todo eso. Es que siento que es muy suave para el cuerpo. Es una cremita, entonces yo lo utilizaría más como para manos, como para pies, porque como su nombre lo dice, es una crema, entonces es muy, es más bien suave. Yo les recomiendo que se exfolien en seco para que sientan un poco más, para que se puedan exfoliar mejor y luego como que ya se enjuagan, ya normal, porque mojado no hace tanto efecto. Los gránulos son suaves. Si ustedes son de piel sensible en el cuerpo, les va a funcionar. Personalmente, siento que se acaba muy rápido porque yo lo uso en el cuerpo, entonces pues imagínense para yo echarme en todos tus permiles y en todo mi cuerpo, pues obviamente eso se me acaba súper rápido. Pero tampoco es como que no me pareció mala, pero nada, pues como que yo diga, ay, la quiero volver a comprar. Por último, en productos así como de este estilo más o menos, es este jabón de la marca AromaSense, que es un jabón líquido para manos y cuerpo. Yo lo compro, es para manos, no me gusta utilizar este jabón en el cuerpo porque yo ya me casé con el de Dove. Ese sí lo compro siempre, quizás encuentre luego otro que me guste, pero por ahora estoy casada con ese porque me gusta que es muy hidratante. Entonces no me gusta utilizar otros, estos son más como para las manos. La verdad lo compré porque me parece súper bonito el empaque. Miren, esto tiene varias fragancias. Este es el de Aqua Bamboo y me gustó normal, un jabón cualquiera. De pronto es un poquito más costoso que los regulares que pues puedes comprar en bolsa, pero pues ya quedas con esto y puedes reembasar. Yo este tipo de tarritos no los boto, yo los guardo y ya luego compro los empaques normales y ahí voy envasando todo esto. Así que pues es una opción más, no me pareció nada del otro mundo, ni que me encantó, normal. Y bueno, estoy ya preocupada porque creo que llevamos más de 25 minutos y se lo vamos en los productos de la piel, bueno, del cuidado de personal, de belleza y todo eso. Y ahora voy a seguir con el resto, pero bueno, eso ya es más sencillo, son más poquitos, así que voy a tratar de ser lo más breve y rápida posible. Bueno, en cuanto a aseo general de la casa, del hogar, de todo eso, les voy a mostrar este primero que todo, que es un quita manchas de la marca Buena Ropa que compré en el D1. Trae mil mililitros y honestamente no me gustó. Primero que todo, lo que no me gustó es el olor, huele demasiado a flores y yo odio los olores muy florales. No, no, no puedo con eso. Entonces, segundo, tampoco fue como que me sirviera así como la gran cosa para quitar manchas. Esto es para ropa blanca y ropa de color. Entonces, pues no, no. La verdad es que quería que se me acabara rápido y lo terminé, logré sobrevivir a eso. Tampoco es que la ropa vaya a quedar después oliendo a eso, no. Solamente era mientras lo sacaba y pues ahí se sentía un poco la fragancia. De algo sirve. Tampoco va a ser muy injusta, sí, pero no es como que te va a quitar la super mancha. También en el D1 y esa misma marca que se llama Buena Ropa, compré este detergente líquido. Este es un... trae un litro y este era como un jabón azul. Este sí me gustó mucho, mucho. Huele rico y a mí me encantan los jabones azules y especialmente si son así líquidos porque puedo remojar la ropa como un rato. Definitivamente este sí lo volvería a comprar. Me encantó, me gustó muchísimo y pues me parece una excelente opción y muy económico. Este otro es de la marca Brilla King que es un blanqueador en gel. Yo no estoy segura dónde lo compré, si también allá mismo o en Ara, no recuerdo, pero bueno. Esto trae mil mililitros y me gustó. No es tan potente como el normal líquido, el Clorox, pero me gusta. Yo lo uso mucho porque en gel me gusta como para ponerlo en el inodoro, en la taza o a veces en la noche. Yo siempre dejo como en el lavaplatos el agüita con un poquito de Clorox y los trapitos y todo eso. Entonces me gustaba para eso. Por lo menos siento que para eso me cumplía su función. No tanto como para blanquear como tal, pero sí como para desinfectar y eso y me gustaba mucho. Otro producto es este de Frye que es con el que yo llevo años sacudiendo y me encanta porque esto es súper bueno para sacudir los muebles de madera porque esto queda como brillantico nuevamente. Ustedes cogen, digamos por ejemplo yo lo utilizo en la puerta de los clósetes o las puertas normales porque son de madera y esto queda como si lo hubieran brillado. Queda espectacular. Este es el que natural. Hay otro que viene cítrico y este es en el tamaño pequeño porque hay un tamaño más grande. Estos los consigo normalmente en el éxito pero ahorita me compré uno en el dólar que es de una marca diferente, grande y obviamente más barato. Espero que me funcione igual que este y si es así pues este adiós Frye porque obviamente esto vale más. Y ya solo me quedan unos productos de cocina, de comida que les quiero mostrar y contarles cómo me fue. El primero es este aceite de oliva de la marca Gourmet. Yo ya llevo diría que mucho tiempo, quizás un año utilizando solo aceites de oliva. De coco no uso mucho porque no me gusta. Siento que le cambia mucho el sabor a las comidas y yo utilizaba el oliveto que es de oliva y aguacate. Me gustaba mucho, pero honestamente se puso muy caro. Antes yo lo compraba como en 23 mil. Ya era cariñoso, ahora se subió como a 30 mil. Y dije no, no más. Entonces probé este que no recuerdo el precio porque es muchísimo más barato. Trae 250 ml y cuando lo probé dije, madre, esto está muy chiquito, a lo mejor no me dure tanto, de pronto por eso es más barato. Pero la verdad me duró mucho. A pesar de que este no es en spray, sino que tienes que sacar. Al sacar se gasta un poco más, aún así me duró. Pues no siento que se me haya acabado súper rápido. Lo único es que obviamente al esto no ser en spray, como los otros, pues es más, se chorrea un poco más, es como más tedioso, pero bueno, no es tampoco nada como el otro mundo. Y les quiero mostrar estos dos vinagretas que se me terminaron. Yo compro diferentes, me gustan mucho para utilizar en las ensaladas porque yo trato de consumir mucha ensalada, pero para mí comerme una ensalada, o sea, lechuga y ya, y como que no echarle nada, no es una opción. No me lo voy a comer, no me va a gustar. Entonces yo trato de conseguir y hacer vinagretas o mezclitas que me sepan rico y así yo me como la ensaladita completa. Esta es de la marca La Coruña, es una salsa vinagreta de mostaza y tengo para decirles que es de mis favoritas. Deliciosa, la volvería a comprar. Obviamente no les estoy diciendo que esto sea lo más fit del mundo, hay que tener como que cuidado con esto, pero tampoco es como que hay exagerar. Yo a veces tampoco me doy mal la vida con este tipo de cosas y pues me gustó mucho. Y esta otra es una marca que se llama Frescampo, vinagreta verde. Yo no me acuerdo hasta donde lo compré, quizás haya sido en el Sao o en Mercaldas, no sé, en alguno de los que normalmente voy. También me gustó, no tanto como la otra, pero estaba buena. Los ingredientes de esta me gustaban mucho, entonces me parece bien. Y esta porque ustedes saben que la mostaza le da un toquecito súper rico. Esta trae pimienta, ajo y cebolla que son como, aparte pues de mostaza y todo eso, que son como ingredientes súper ricos. Les repito, esto no son las cosas más saludables, ni es como para que ustedes se vayan a echarle todo esto a una ensaladita. Yo a veces le he echado a esto, otras veces lo hago con limón y sal. O sea, como que varío y no estoy todo el tiempo obsesionándome con estas cosas. Y bueno, por último, esta proteína de Bipro, que llevo como, no sé, unos dos meses aproximadamente que empecé a consumir proteína en polvo, porque pues ya he estado más juiciosa con el entrenamiento, con todo, y para mí era una opción más viable desayunar con esto, que ponerme a hacer un desayuno también por temas de tiempo, también porque se me juntaba con el almuerzo y quedaba súper llena, y como que cocinar, o sea, como que no, 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 no. Quiero algo más sencillo, yo termino de entrenar, me la tomo, y al platico empiezo a preparar el almuerzo, y pues esta fue la que me recomendó mi nutricionista. A ver, tengo muchas cosas para decir al respecto. La primera es que es, me gustó mucho porque la proteína es súper limpia, o sea, literal, yo creo que esta es una de las que menos carbohidratos de azúcar tiene, o sea, no tiene, es que de hecho no tiene, espérense, mira. Trae un gramo de carbohidrato y un gramo de azúcar, o sea, es muy limpia. Esta es la natural, la no, o sea, la normal, la clásica, y lo otro que me gustó es que es muy económica, o sea, comparada con el resto de proteínas. Vale como si en todo hay algo, pero a mí me quedó como en 95, si no estoy mal, cuando la compré en una farmacia en promoción. Es una proteína de aislado, es una proteína de sur aislado, y bueno, todo muy bien, todo perfecto, hasta que yo nunca había consumido proteína así todos los días. Entonces les cuento qué me pasó con esta. Yo, les voy a tratar de resumir y no ser tan explícita, porque quizás muchas se van a reír, otras les van a dar asco, pero a mí esto me infló horrible. O sea, la barriga se me inflaba y yo todo el día como con gases, ustedes saben, y yo como que no, pero yo no sabía si era la comida o era esto. Entonces dije, lo único diferente que estoy consumiendo es la proteína y el resto de comidas que estoy consumiendo no hay nada así como que tenga que inflarme. De por sí yo sufro del colon, problemas digestivos, pero yo he estado como que bien y dije, bueno, es esto, yo me la tomo con la leche de almendras del D1, y dije, ¿será la proteína o será la leche de almendras? Entonces, cambié por agua, por tomármela con agua y también me siguió pasando. No tanto como con la leche de almendras, pero me siguió pasando. Entonces investigué y resulta que hay proteínas como esta, que de pronto no tienen todos los ingredientes suficientes para que te haga una buena digestión. Y con leche, obviamente, es más difícil, digamos, la de digerir, entonces pues pasan esas cosas. Pero igual a mí me pasó con leche, con agua, con lo que es ahí, yo solo decía, gracias Dios mío, porque vivo sola, porque Dios, o sea, eso era otro nivel. Yo a toda hora aparecía aquí como en, no sé, en ferias, un 20 de julio. Yo ya estaba mamada de mí misma porque yo dije, no, cabrón, esto no puede ser real. O sea, si tuvieras un esposo, ya se hubiera divorciado de ti. Entonces, esto ya se me acabó y lamento en el alma que no me haya funcionado poco en mi digestión porque es económica y muy limpia. Ahora, pues las opciones eran comprarme la de Sasha o la ISO 100, que son muy buenas. O sea, no las he probado, pero he escuchado muy buenas reseñas. Pero lo que no es tan bueno es el precio. O sea, son más de 200 mil pesos y esto tampoco es que dure mucho. Estos no son pinotarros grandes, pero pues la verdad vienen a la mitad. Eso no dura. Entonces, estoy en ese dilema, pero bueno. Son las únicas dos que me puedo tomar así limpias, que me da permiso mi nutricionista. Y dentro de todo creo que son las que, sí, son limpias. Las otras no lo son tanto y para mi caso, que estoy en pérdida de peso, no puedo estar consumiendo otro tipo de proteínas por el momento. Si ustedes llegaron hasta el final de este video, se lo vieron de principio a fin, pongan en los comentarios, me lo vi todo. Y a un lado me dejan lo que quieran escribirme respecto a los productos, lo que ustedes hayan usado, si les gustó o no les gustó, cómo les parece. También les agradecería mucho que me cuenten si les parece este tipo de videos donde combine todos los productos, tanto de belleza como de todo. O si lo prefieren dividido, un producto determinado de belleza, otro de lugar, así. Menos no sé, recibo sugerencias. Y bueno, chicas, bueno, no siendo más, espero que les haya gustado mucho. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!